Fallecieron dos personas que eran parte de la película Noche de Bodas de Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta. Esto sucedió en Oaxaca. A pesar de que la compañía emitió un comunicado dando detalles acerca de lo que sucedió y expresando sus condolencias, Osvaldo Benavides da la cara y publica esto. Muy buenos días. Durante la producción de esta película, unos compañeros figurantes en su día libre se fueron a una playa y tuvieron un trágico accidente en el que fallecieron dos, Luis y Marco. Ayer fue un día muy especial porque sus compañeros más cercanos, sus amigos, que también son figurantes, decidieron terminar la película en honor a ellos, a Luis y Marco. Y más allá de terminar la película en la que estuvimos trabajando tanto tiempo, tantos años, a mí lo que me conmueve es que lo hicieron, que regresaron a este set, porque en palabras de ellos es lo que tanto Luis como Marco hubieran querido por lo bien que estaban pasando este tiempo, por lo mucho que habían disfrutado y por todo el amor que habíamos generado compartido desde que empezamos este proyecto, de lo cual yo soy partícipe y lo viví, lo sigo viviendo. Nosotros como producción, como humanos, a pesar de no tener ninguna responsabilidad real sobre el hecho, hemos estado ahí desde el momento en el que nos enteramos cuando se dio la situación hasta ahora en el apoyo que podemos dar con la empatía que, como equipo tenemos, y cada quien individualmente también. Ha sido un proceso de mucha magia y mucha luz estos días, de mucha, de mucho amor, y justamente por eso fue un día tan especial ayer, porque a pesar de la oscuridad y la tragedia, el amor de las casi 200 personas que conformamos este equipo, incluidos todos, todas, se soportó, soportó el momento tan duro y tan difícil. Estoy profundamente agradecido por haber vivido lo que viví ayer y lo que he vivido en toda la película, como persona, como humano y como lección de vida. Bueno, queda claro que estoy vivo para las personas que creen que salió la noticia de que fallecí, pues evidentemente eso no es así. Para las personas que están quejándose por la falta de empatía, porque no estoy haciendo o no estamos diciendo las cosas que creen que deberíamos de decir, los invitaría a que se acerquen a los allegados de los compañeros fallecidos, de Marco y de Luis, pero mejor déjenlos en paz. Es un proceso muy doloroso y hay que respetarlo. Hay que respetar que la gente reacciona ante la tragedia y las emociones fuertes como puede, no como ustedes quieren que reaccione. A esa guárdensela, porque así es la vida. Entonces, yo a partir de ahora, después de este largo comunicado, retomo esta red social y la usaré para lo que me gusta usarla, porque es mi canal y es donde comparto las cosas que yo quiero compartir, no las que se esperan de mí. Les deseo a todos los que están mostrando su empatía y su cariño. Sé que su vida está llena de bendiciones, porque así lo expresan. Y a los que no, pues les deseo lo mismo, porque al final así les gusta vivir. Y estamos vivos y hay que seguir viviendo. A aprender, a disfrutar, a amar, que a eso vinimos a esta vida. Mucha suerte, muchas gracias. Una triste situación, espero aquí leer tus comentarios.